Sueño, sueño en tus besos, sueño, sueño en tu amor Siempre, siempre te sueño, junto, junto de mi Cuando beso tu boca, siento en mi alma, sueño de amor No sé por qué, pero te sueño, sueño en tus besos Y sueño, sueño siempre en tu amor Sueño, sueño en tus besos, sueño, sueño en tu amor Siempre, siempre te sueño, junto, junto de mi Cuando beso tu boca, siento en mi alma, sueño de amor No sé por qué, pero te sueño, sueño en tus besos Y sueño, sueño siempre en tu amor ¡Suscríbete al canal!